Y ahora, por parte de nuestra unión deportiva La Palma jugarán, con el 13, Javi, con el 2, David, el 3, Mauricio, con el 16, y como capitán, Aitavi, 23, Dani, 6, Ángel, con el 15, Roque, el 20, Ale, con el 10, Ese, 21, Jonathan, y con el 7, Chris, entrenador, Ike, y con sus lentes, 1, Raúl, 4, Vicente,